Operador En una de esas tardecitas tan típicamente sanjuaninas se encontraban el nono y su esposa relajados y sin el acostumbrado bullicio que producen sus nietos Siempre añorar un buen recuerdo aporta compañía se vive emociones muy guardadas sintiéndose como una caricia para el alma y eso es lo que justamente ellos estaban por hacer Dormite bien viejo Fileto con una cara media llara, te pasa algo He estado recordando cuando era chico y me mandaban a dormir la siesta sí o sí y me escapaba y me iba con los bancos a tirar la piedra en la onda Eran los que más me gustaban si yo sabía si me habrá confiado con la chancleta con las pasales y era zurda y tenía una puntería y también cuando me mandaba a comprar por jugar a las balitas perdía la plata y para no me fajara me ponía a llorar qué hermosos tiempos aquellos mi mamá sabía decirme recuerdo cuando era chico usted se apuesta en la siesta no vaya a saltar onde amor ay nomás ya me ordenan pa' que algo en el suelo tirara y debatito el alero en un cuerito si estriara Bajo el sopor de la asienta todo el silencio quedaba con los rochazos pa'l monte en un tepie me escapaba qué le digo que queda ahora esa niña es andorada quisiera no no me mande que en un cuerito si estriara que a los besos columpiaba si me encontraba los chacos que a las bolitas jugaba la bolsa de los pantalos a un botatico quedaba ya sacaba mi teta tan si por ahí yo ganaba como mi tito el bollero mi bolsillito quedaba ay la niña si la plata por tu ganse me extraviaba antes de llegar a la casa ya te digo largo a ver lo que yo se acordaba por lo cuando otra mía en mi ventaja de hablar este bonito escondido si yo sabré lo que me costó un conquistante si viejo como no voy a recordar ese día tu zapateo la sonda el chebolé del poncho pero estuviste estuviste hasta que lograste conquistar mi amor poquetonda muy dolorosa esa flor para bailar poquetonda se me esconde trazos, pasos no voy a dar por más que te escondas más otra vuelta voy a dar a ver si en el zapateo te seducco en mudanciar seguro te encontraré sarangia no te veré igual que la luna de la altura buscaré guitarra guitarra le voy a dar motivo para cantar después que se venga la primera ya se va muy contento no siquiera ya la ronda triste está muy alegres bailarines en vida para empezar el bombo ya comenzó el réplique pero yo a ver si en la segundita te conquisto con mi amor palomita te diré sos presa de gavidad sos mi paciente escondida mi cabrona para amar ya no hay más vuelta que dar ni copias para cantar me llevo para adentro a la segunda y terminar un amor de tantos años en el que juntos compartimos alegría tristeza gracias amada mía por estar siempre a mi lado bailarías conmigo señora querías recordar solo un momento a veces a veces desvierta todas sabes entre tú y yo ya no hay misterio el tiempo lentamente me encerio y quiero quería recordar ya no te puedo olvidar ya no te puedo olvidar ya no te puedo olvidar y te amaré y te amaré por más que el tiempo ven cada vez soñar tu pie pareces arenita entre mis manos te vas te vas te vas te canto solo yo me puedo de amor y no y no quería recordar nunca te voy a olvidar no te puedo no te puedo no te puedo no te puedo Sentir San Juanino A ver el aplauso para despedir A estos excelentes bailarines Quienes llegaron para engalanar El escenario mayor Del complejo turístico Beato